Bienvenidos a la primera entrega de hoy con toda la actualidad de la Fórmula 1. Después de este vídeo se vendrá la segunda entrega y si hay algún bombazo, tal vez tendré que hacer un tercero, preparando todo lo que tú debes saber para el Gran Premio de España. Algunos me dicen, James, por favor, actualízanos solo de Fernando Alonso y de Checo Pérez, ¿y qué quieres que haga? Esto también es actualidad, pero no te preocupes, la segunda entrega es de Fernando. Si disfrutas el contenido, suscríbete a este canal, deja un like y vamos al lío. Martin Brandel ha criticado al PIN por optar por una estrategia sumisa cuando se trata de Esteban Ocon en el Gran Premio de Mónaco. Es posible que el francés haya asegurado el primer podio del equipo, pero Ocon está muy lejos del ritmo de Alonso y del eventual ganador de Max Verstappen en la delantera. La alta posición de parrilla de Ocon fue el resultado de una excelente sesión de clasificación que lo vio obtener la pole provisionalmente antes de pasar a la segunda fila. Consciente de que los autos potencialmente más rápidos estaban detrás, Alpin optó por ser cauteloso y asegurarse de si Ocon fuera rebasado que no sería por falta de neumáticos. Y en cambio, sucedió todo lo contrario, ya que a Ocon le quedaban muchos neumáticos cuando entró en boxes durante la Vuelta 32, pero no estaba demasiado lejos de los líderes para usarlos en su beneficio. Martin Brandel dijo que una estrategia como esta es molesta, ya que significa que aceptas la derrota con demasiada facilidad. Alpin y Ocon decidieron mantener el ritmo en el tercer lugar y dedicarse a la conservación de los neumáticos y rápidamente lo convirtió en una carrera de dos caballos al frente. Escribió en su columna para Sky Sports. Me molesta cuando esto sucede porque cuando Ocon paró en la Vuelta 32 de 78 claramente le quedaba mucho agarre en los neumáticos, pero se había quedado tan atrás que nunca podría haberse beneficiado si los dos de delante tenían algún problema temporal en la pista. Una estrategia sumisa basada solo en lo que hacían las personas en la cola detrás de él, pero estaban satisfechos con un lugar en el podio para el júbilo del francés. La frustración con la estrategia de Alpin no se limitó únicamente en el lado de Ocon, ya que su compañero de equipo Pierre Gasly se preguntó por qué eligieron enfrentarlo cuando sabían de que iba a llover. Y es lo que ha dicho Martin Brandel. Alpin está loquísimo porque parece que el Gran Premio de Mónaco les ha sentado fatal y ahora están pensando ya a competir en lo más alto. Y ha pasado esto. Alpin aspira a vencer a Mercedes y competir con Ferrari en el Gran Premio de España. Eso es lo que piensa Alan Perman, director deportivo del equipo. Después de instalar nuevas mejoras en su A523, aunque saben que Mónaco produce ganadores únicos debido a su naturaleza, Perman insiste en que su auto no solo será competitivo en Monte Carlo. No creo que este sea un auto especial en Mónaco. Son solo las actualizaciones que pusimos para Imola y también para aquí. El auto está funcionando bien. Espero estar al frente de Mercedes y con Ferrari peleando en la próxima carrera. Después de explicar cómo las curvas lentas eran la pesadilla del equipo, el dirigente de 56 años reveló cómo estaba gratamente sorprendido por la actuación en Mónaco. Las curvas lentas seguían siendo una pesadilla para nosotros. Comenzamos con el pie izquierdo, pero no quiero insistir en eso. Sabíamos que el auto era sólido. Se desempeñó bien en Melbourne y mostró su potencial en Yeda. Fue bueno en Miami, así que ya sabíamos que estábamos a una distancia sorprendente. Por lo tanto, los planes de acabar en el top 3 con alguno de sus pílodos se veían absolutamente irreales, aunque eso ha cambiado tras Mónaco. No esperábamos un podio, pero después de la clasificación nuestro objetivo era estar entre los tres primeros. Alpine se encuentra quinto en el Mundial de Constructores, a 55 puntos de Ferrari que está en cuarto lugar. Perman cree que su sólido desempeño en la clasificación fue base para su exitoso fin de semana. Tuvimos una sesión de clasificación fantástica y esa es la base. Ferrari nos ayudó mucho, pero aún así obtuvimos el resultado. Creemos que podemos volver a lograr buenos resultados. Además, continuaremos entendiendo el auto aún mejor. Y por ahora es lo que han dicho desde Alpine. Hashtag oficial, así que escucha muy bien. Los de Walking han confirmado el fichaje de Rob Marshall, quien hasta día de hoy era el director de ingeniería del equipo de las bebidas energéticas. Llegará como nuevo director técnico del equipo en un momento en el que McLaren se encuentra en pleno proceso de reestructuración, no teniendo a día de hoy ningún director técnico en el equipo. ¿Y cuál es la situación actual de Nick Debris? Ahora os lo cuento. Con la cancelación del Gran Premio de la Emilia Romagna, la cita de Mónaco era crucial para Debris. Y según Helmut Marko, ha superado la primera prueba con éxito. Este ha sido el mejor fin de semana para Alfa Tauri. Nick Debris ha estado mucho más cerca de Yuki Sonoda que antes, que es lo que quiero ver de él. Ha comentado Helmut Marko en declaraciones recogidas por Autosport. Yuki también estuvo muy bien hasta que los problemas de frenos volvieron y es algo que tiene que ser solucionado por el equipo. Tienen problemas con los senos muy a menudo. Esta carrera supone un balón de oxígeno para el neerlandés, que terminó duodécimo en el principado, consiguiendo así su mejor resultado de la temporada. Pero Debris aún no puede respirar tranquilo. Su rendimiento en las próximas carreras dependerá de su presencia o la salida de la máxima competición. Y Marco no tiene reparo en afirmar que actuarán, si es necesario. Si al fin están locos, pues del próximo equipo quiero saber exactamente, según vuestra opinión, cómo están. Porque pasar de la posición en la que están a lo que quieren conseguir es un poco locura. Ya se acerca el séptimo gran premio de la temporada y Gantastena hace balance. Creo que teniendo en cuenta que esta es la segunda temporada, después de concentrarnos realmente en sobrevivir, lo estamos haciendo bien, dijo Gantastena en un comunicado de prensa de su equipo Haas. Creo que lo bueno es que el rendimiento básico del coche es bastante bueno. Y de hecho es incluso ligeramente mejor de lo que habíamos previsto. Así que esto es lo positivo. Pero lo que falta es la consistencia entre circuitos y también el ritmo en carrera. En eso estamos trabajando, pero creo que estamos trabajando mejor en todos los departamentos, así que es muy positivo. Hasta ahora creo que es ligeramente mejor de lo que esperaba, pero como el potencial está ahí y podemos verlo, solo necesitamos mejorar el rendimiento de carrera. Stainart ha visto una fuerte competencia en la parte media de la parrilla. Si ponemos todo junto y enviamos el coche con la puesta a punto correcta, en el momento correcto es operativamente bueno y luego el piloto rinde. Podemos estar ahí arriba luchando con los alpín. Pero Gantastena dice esto. En cuanto a ritmo de carrera, aún no les hemos alcanzado, pero nos estamos centrando en ello. Si te fijas en Miami, acabamos en la posición 10 con Kevin, lo que fue un poco decepcionante, pero nadie se retiró. Y aparte de los grandes equipos como Red Bull, Ferrari, Mercedes y Aston Martin, solo nos superó Pierre Gasly. Y con un poco de mejora, creo que podríamos haber estado cerca con él hasta el final. Todos los departamentos internos están trabajando mejor juntos. Creo que estamos donde debemos estar en nuestro segundo año de resurgimiento. Y es lo que ha dicho Gantastena. Las últimas mejoras de Alfa Romeo parecen funcionar bien, aunque el equipo volvió a no puntuar en Mónaco. Valtteri Bottas remontó puestos el domingo, pero acabó en la undécima posición. Guanyosou terminó en décimo tercer puesto. Bottas dice que la actuación en Mónaco fue buena, pero que el equipo debe aspirar a más. Barcelona puede ser el lugar donde demos el siguiente paso en la dirección correcta. No soy el único del equipo que tiene ganas de salir a la pista. Todos tienen confianza y ese espíritu que todos queremos ver en el equipo. Dijo el finlandés en un comunicado de prensa de Alfa Romeo. Gantastena espera que su equipo pueda por fin empezar a sumar más puntos en España. Nuestras mejores carreras de Mónaco deberían ser aún más eficientes en este trazado. Así que confío en que podamos divertirnos y ser un poco mejores aquí. El objetivo sigue siendo el mismo. Clasificarnos lo más arriba posible y convertir esa posición en puntos el domingo. Y es lo que han dicho desde Alfa Romeo. El Gran Premio de Malaysia estuvo presente en el calendario de la Fórmula 1 desde la temporada de 1999 hasta la edición de 2017. Todas estas ediciones se celebraron en el circuito de Sepang. Trazado que no renovó su acuerdo con la categoría reina tras la edición de 2017. Y desde entonces no ha visto monoplazas de la categoría reina rodar sobre su asfalto. Sin embargo, ante el aumento notable de la popularidad que ha conseguido la Fórmula 1 en los últimos años, son muchos países y promotores que tienen la intención de entrar en el calendario de la categoría reina y muchos de ellos volver a un lugar que ya ocuparon en el pasado. Una de esas citas es el Gran Premio de Malaysia, que de acuerdo con lo que informa Salastam Racing, los promotores de dicha cita estarían trabajando para intentar hacer realidad la vuelta de Malaysia al calendario de la Fórmula 1, volviendo a competir en el trazado de Sepang, el cual ha recibido recientemente la visita de la FIA para volver a contar con el grado 1 que les permite acoger de nuevo grandes premios de la categoría reina. Hay rumorcitos sumamente calentitos de un posible regreso al calendario de la Fórmula 1 de un viejo amigo, que ha sido escenario de muchos grandes premios. Los rumorcitos apuntan a que Sepang podría reaparecer en el calendario. ¿Quieres más información? ¿Quieres estar enterado o enterada de todo lo que pase en la Fórmula 1? Bueno, pues es muy fácil. Suscríbete a este canal, activa todas las notificaciones y deja un like para que así YouTube se entere. ¿Quieres más información? Bueno, no te preocupes, si no es en unas horas mañana, vas a tener más información de la Fórmula 1. Así que, ¡chao!